En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia, aquí en Jardines de Viveros, nos visita una escritora muy especial, nos visita Marta Sanz, que viene a presentarnos su última novela, Clavícula, y también viene a presentarnos un ensayo, éramos mujeres jóvenes, educación sentimental en la transición española. Marta, bienvenida, bienvenida a Valencia. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí, encantada de charlar contigo y de disfrutar de esta Feria del Libro que es tan agradabilísima, la verdad. Jardín como este. Hombre, un lujo. Un lujo. Hablemos de Clavícula, una novela del dolor de dentro y de pronto sale fuera y viene el dolor de fuera. Efectivamente, es una novela que está contando ese periplo, ese tránsito desde la percepción de un dolor interno, aparentemente personal, aparentemente íntimo, que luego te das cuenta de que es comunicable, extrapolable y compartido a todos los miembros de una sociedad que yo considero que en muchos sentidos estamos enfermos, porque estamos sobreexplotados, porque vivimos la precariedad de una manera muy somatizada que nos produce hipocondrias, prestar mucha atención a los ruidos interiores de nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, es una novela, no sabemos si es una novela, novela, dietario, texto híbrido. Yo creo que da un poquito lo mismo, que lo que sí que intenta es utilizar la autobiografía de una manera poco habitual, intenta utilizar la autobiografía para darle otra vuelta de tuerca a una narrativa de tipo político y social. Además, una novela, o no sabemos qué, dejémoslo ahí, eso me gusta, ¿no? No sabemos qué, pero sobre todo, que hasta incluso da igual que sea autobiográfica. Bueno, es que es fundamental que sea autobiográfica, porque yo estoy un poco cansada y con esto yo no pretendo demonizar a nadie ni nada, simplemente hablo de mí misma. Yo me siento un poco deshonesta cuando utilizo las máscaras de la ficción. Yo me siento un poco deshonesta cuando se habla de contar la verdad a través de las mentiras. Yo lo que he intentado en un texto como Clavícula es utilizar la experiencia del lenguaje, la indagación lingüística, para intentar arañar una verdad, una verdad que se relaciona directamente con esa experiencia del dolor que yo padecí hace un año. Entonces, yo pretendo recuperar una aproximación hacia el lenguaje que no sea escéptica y de algún modo pretendo otra vez reconquistar esa confianza perdida en el concepto de verdad en la era de las posverdades que nos han llevado a unos callejones sin salida bastante peligrosos. Un libro que habla del dolor, pero sobre todo que habla del miedo y habla de la inseguridad y sobre todo a perder. Efectivamente. Es un miedo que habla del miedo que tenemos nosotros atávicamente como seres humanos, que tenemos miedo a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte, pero que también está hablando del miedo que nos meten en el cuerpo por todas las injusticias sociales que estamos padeciendo. Decía una crítica, que es una ensayista estupenda, Edurne Portela, que en cierta medida Clavícula es también una poética de la fragilidad que lo que hace es colocar en primer plano el derecho que todos tenemos a quejarnos. Cada uno desde nuestras condiciones, pero el derecho que tenemos a quejarnos en un mundo donde parece que lo prioritario es resignarse, ser resiliente, adaptable, callarse. Bueno, pues no, yo creo que tenemos que quejarnos y desarrollar nuestro sentido crítico para que todo vaya mejor. Un libro que parte del dolor físico al dolor social y es una novela de agitación. Hay que leerla entre líneas, es una novela de agitación social, en cierta manera. Efectivamente. Es una novela que parte, como te decía hace un momento, de esa confianza en el lenguaje y en la literatura como herramienta para visibilizar por una parte las neuralgias íntimas, pero también para mostrar en qué medida esas neuralgias íntimas se ponen en conexión con las enfermedades de todos, con esas enfermedades que son sociales y que nos hacen somatizar en nuestro cuerpo la sobreexplotación a la que estamos sometidos cotidianamente, el miedo a no llegar a una vejez confortable, qué nos pasará, todas estas cosas. Vamos a hacer una butat para desengrasar un poquito. Jan Fuster, cuando le preguntaban sobre la escritura de nosotros, es valenciano, decían, a mí me lo patrocinó la Casa Soberano y la Casa Ducados. Clavícula, la Casa Díaz de Pan, alguna cosita tengo que ver. No me han dado ni un duro, pero ahora, después de tus palabras, creo que voy a hacer una reclamación. A Jan Fuster tampoco le pago nada. Pues es que son muy insensibles las marcas estas comerciales, y los grandes empresarios, y esto no puede ser. Es verdad que en el centro de Clavícula hay un cuento que es un largo paseo por mi relación morbosa con el Lorazepam, que me ha hecho consciente de una cosa muy triste. Yo cuando era más joven tenía adicciones como más festivas, a mí me gustaba mucho beber cerveza y tal. Y ahora, sin embargo, cuando abro mi botiquín me doy cuenta en qué medida mis adicciones han cambiado porque veo Lorazepanes, laxantes, y digo, Marta, te estás haciendo muy vieja, ¿no? Y creo que eso se relaciona también con otro de los temas fundamentales de Clavícula, que suele ser un tabú socialmente, que es la cuestión de la menopausia. Que no hemos hablado. Y también otro gran tema que aparece es la familia. Sí, porque al final, como se está hablando de ese mundo que está enfermo de individualismo, de ese mundo que está tan reconcentrado en individuos atentos a sus pequeñas o grandes dolencias, al final yo creo que lo que termina siendo Clavícula es una gran historia de amor. Es una historia de amor en la que se focaliza el amor de la pareja, cómo el compañero cuida y se da de alguna manera la vuelta a ese tópico respecto a los cuidados que siempre nos sitúa a las mujeres y a las mujeres de cierta edad en el lugar de las que cuidamos. No, yo he sido cuidada durante este proceso por mi compañero, por mi marido, y también he sido cuidada por mis padres, y eso me ha hecho experimentar cierto sentimiento de culpa, porque claro, a estas alturas de la vida debería ser yo la que les estuviera cuidando a ellos, y sin embargo han sido ellos los que mi madre buscaba razones objetivas de mi dolor. Las lentejas. Las lentejas, lo que fuera, me alimentaba muy bien, y mi padre me animaba a una especie de sanchopancismo, disfruta hija, olvídate de estas estupideces y tal. Y también es un canto de amor a la fraternidad, entre el colectivo de los seres humanos, porque también los amigos están muy presentes, y cada uno aporta su propia historia, y cada uno aporta su propio punto de vista, su experiencia del dolor, y con eso te quieren acompañar, te quieren proteger. Y el dolor hay vida. Precisamente, mira, está muy bien que hagas ese comentario, porque es un libro que aparentemente puede parecer muy triste, y dices, ostras, el dolor, la enfermedad, la menopausia, la vejez, pero en el fondo yo creo que es un libro extremadamente vitalista, es un canto de vitalidad, y es un agarrarse a la vida con uñas y con dientes, de hecho se cita un libro que a mí me pareció maravilloso, que es Sarinagara, del escritor francés Philippe Forrest, que es una novela de duelo por la muerte de su hija, donde él al final lo que dice es Sarinagara, que quiere decir, y sin embargo en japonés, hemos pasado por todos estos horrores, el mundo es muy cruel, he perdido una hija de cuatro años, pero Sarinagara, hay que seguir adelante, y anular esas dicotomías entre lo claro y lo oscuro. Clavícula, con esa espléndida clave de sol que tenemos aquí puesta. Es una clave de sol porque además tanto el título como el dibujo de la clave están jugando con la idea de la clave, y el lenguaje musical, el lenguaje que se repite, que es un estribillo, que es una variación musical, para hacer círculos concéntricos en torno a lo que nos cuesta tanto nombrar, que es lo que nos duele. Que es lo que nos duele. Y de clavícula éramos mujeres jóvenes, un ensayo sobre la educación sentimental a la transición española, que ha sido publicada por la Fundación José Manuel Lara. Efectivamente. Preséntanos, éramos mujeres jóvenes. Bueno, pues éramos mujeres jóvenes es un libro que en realidad parte de la idea de la directora de la Fundación, y de uno de sus editores, que es Nacho Garmendia, que se les ocurren que, de la misma manera que en su momento Carmen Martín Gaite hizo una indagación sobre los usos amorosos en el XVIII, y los usos amorosos de la posguerra española y tal, pues que no sería mala idea que yo reflexionara sobre los usos amorosos en la transición española. Con lo cual yo me sentí muy honrada en recoger ese testigo, y lo que intenté fue, en primer lugar, escribir un ensayo donde mi subjetividad, a la manera de los ensayos de Montaigne, tuviera mucho protagonismo, pero como en este caso me parecía que mi subjetividad era demasiado estrecha, pues lo que hice fue pasar un cuestionario a una serie de mujeres que contestaron de un modo muy generoso a preguntas en torno a sus relaciones sexuales, sus preferencias, su concepción del sexo, sus ideas sobre la fidelidad, la infidelidad, la promiscuidad, sus canciones favoritas que han constituido en gran medida su sentimentalidad, y al final pues me encontré con un libro que es muy polifónico, es una visión muy diferente y muy matizada de un momento de nuestra vida en el que todas éramos mujeres jóvenes en un país que también era joven y estaba viviendo su adolescencia en ese tránsito de la dictadura hacia la democracia. Sí, porque se ha hablado mucho de la transición y se ha hablado mucho de las cosas últimamente, el discurso y las cosas que se hicieron mal, pero también la transición trajo unos cambios sociales muy importantes de los cuales se habla poco, no se ha hablado en este tema de toda esa nueva educación sentimental que tuvimos que aprender, los que ya no peinamos, ya canas, ya no peinamos, pero sí tuvimos que aprender muchas cosas que veníamos de la oscuridad y íbamos a la luz. En ese análisis yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y en el libro se tiene en cuenta ese punto de vista, pero también se concibe a las mujeres, y esto lo he dicho antes en la presentación, como si fuéramos unas matrioscas, una serie de muñecas rusas, unas metidas dentro de otras, y yo por ejemplo reconozco dentro de mí las enseñanzas del colegio de monjas al que asistió mi madre, esa idea perversa de la sexualidad femenina como culpa, como suciedad, como vergüenza, pero al mismo tiempo reconozco dentro de mí las ideas del feminismo, las ideas liberadoras, y al mismo tiempo reconozco dentro de mí cómo el neoliberalismo nos ha convertido a las mujeres en seres sexualmente eficaces y ultrapreparados hasta el momento de la muerte. Entonces, aquí se recogen todas esas contradicciones y se buscan caminos para la felicidad individual de cada una de estas mujeres en la vivencia de sus relaciones afectivas y sexuales. Éramos mujeres jóvenes, una educación sentimental de la tradición española, Marta Sánchez. ¿No ve la negra pronto? ¿Tendremos ese detective que tú tienes por ahí tan estupendo? Creo que el detective Arturo Zarco está durmiendo demasiado tiempo. Yo creo que saldrá en algún momento y sobre todo saldrá muy cogido de la mano de su ex-mujer, Paula Quiñones. Pero de momento los tengo a los dos en formol. Creo que los voy a sacar del frasco, pero ahora no tengo tiempo para nada. O sea que esta pregunta me parece muy impertinente. Nos quedamos con Clavícula. Muchas gracias. Marta Sánchez, un placer hablar contigo. Mucho éxito con tus libros. Y gracias por hacernos feliz con tu literatura. Muy amable. Muchísimas gracias. Me lo vas a hacer, Marta. Yo lo tengo. Gracias. 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 Gracias.